El Estado paraguayo lo que hace es generar medidas paliativas una vez que ya ocurrieron los hechos. Recién reacciona cuando ya ocurrieron los casos de violencia, de abuso y de maltrato hacia niños y niñas. Paraguay no tiene un programa especial de atención y protección a niñas y niños víctimas de abuso sexual. Necesita invertir en recursos humanos y técnicos e infraestructura para generar este programa de una manera urgente.